Con el fin de brindar información sobre el Centro de Atención Semi-Institucional de Pérez Celedón y de la población beneficiada, se llevó a cabo un encuentro con redes de apoyo. La intención era un conversatorio con los representantes de instituciones y organizaciones, con el fin de continuar con la coordinación para generar recursos de integración y prevención social. Bueno, esta actividad es un encuentro con diferentes instituciones que forman parte de la red de apoyo para el centro y para la población privada de libertad con la que nosotros trabajamos, la población beneficiada. ¿Qué se pretende? ¿Por qué se hace? Bueno, la idea es acercarnos, que ellos vengan, conozcan la institución, conozcan el trabajo que estamos haciendo con la población y establecer un contacto más cercano con ellos. ¿Y qué generaría esto? Lo que genera es un apoyo para ellos a nivel comunal, todos los recursos, todo lo que ellos le puedan brindar a la población con la que nosotros trabajamos. Como parte del encuentro hubo exposiciones de la directora de este lugar, Gwendolyn Chávez, la trabajadora social Yalire Galera y el abogado Carlos Villegas. En este momento hay 228 beneficiados de este sistema, de los cuales 20 son mujeres y todos están en la zona sur. El sistema semi-institucional es un centro de atención para la población con beneficios, beneficios que otorga el sistema penitenciario. El sistema penitenciario, valga la redundancia, tiene diferentes niveles de atención. Uno de los niveles de atención es el nivel semi-institucional. Tiene 11 centros diferentes. Uno de ellos es el que está aquí en Pérez-Caledón. Entonces, lo que se pretende con la población acá es que ellos se inserten a nivel social y puedan descontar su sentencia en mejores condiciones. No a nivel institucional, sino en la comunidad, laborando con su familia. Y para eso se requiere también el apoyo de las redes que en este momento estamos invitando acá. En el centro consideren importante este tipo de encuentros para que conozcan más a fondo el trabajo que se hace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!